¡Muchas gracias! 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 Bala, bala, el show va a comenzar, ya llego, ya llego, les traigo lo mejor, bala, bala, de mi repertorio. Hoy vamos a jugar, bailar, bailar, en sana diversión, bailar, bailar, ya mismo y sin cambiar, ya me, ya me. El show ya comenzó. El aplauso bien grande para el homenajeado de esta tarde, 93 años de vida, generaciones enteras se rieron con él, está aquí con nosotros. El aplauso bien grande para el gran Carlitos Bala. Mirá, yo tengo la gran emoción a ver a toda la gente llorando, de emoción, nosotros también. Qué lindo tenerte acá, Carlitos. Mirá cómo lloran todos con la familia. Se me vienen tantos recuerdos como a todos ustedes, tomando la leche en casa, festejando cada chiste. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? A ver más, 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 decime más cosas tuyas, por favor. Hoy me levanté temprano. Siempre va, 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 va. ¿Estaba rico? Muy rico, muy rico, muy rico, si no estoy conforme conmigo mismo. Yo me miro al espejo y no lo creo, ni lo creo. Me miro al espejo y no creo. ¿Qué pasa? Algo debe pasar, pero no, me, no. ¿Qué decía va, señor? Un parógrafo que viene a saludarte. Ah, no, yo creí que era invitado, ¿cómo está? ¡Ah, ya va! Bueno, Carlitos, queremos escucharte cantar. ¿Querés cantar algo, sí? ¿Quieres cantar más? Bueno, sí. Sí, pero antes me estaba contando que tiene biblioratos llenos de dibujos de un montón de chicos. ¿Cuántos biblioratos? Cien. Cien. Cien biblioratos llenos. A mí el que me llama, si me pone donde vive, lo llamo. Sí, lo sé. Hace poco llamé a uno. Y Alejandro Lerner contó que lo llamaste para el cumple también. Para el cumpleaños, sí. A mí también me llama siempre, ¿eh? Y con mis hijos también me llama siempre. Yo soy muy atento. Me gusta porque yo quiero a la gente. Yo quiero a la gente. Queremos agradecerte a vos, a todos los que hicieron posible, a Belino, bueno, a todos los que organizaron este evento, al bala, a todos. Porque realmente él nos vive diciendo que cuando se sube al escenario, le alargamos la vida. Y eso es un honor. Te queremos, Carlitos, te queremos. 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 Qué lindo. Lo más lindo es ver a toda la familia a que está dando la propina. ¿Me estás dejando la propina? ¿Por qué no? Gracias. Igual que buena cosa, lo hacemos de corazón, porque te queremos. No necesitamos la propina. Igual me quiere. Igual te queremos. Entonces yo te pago mañana. ¿Cantás? ¿Cantás? ¿Sí? Te voy a cantar El Profesor Distraído. Sí, vamos, El Profesor Distraído canta Carlitos Mamá aquí en su homenaje. Dios es feliz. El Profesor Distraído, siempre está muy apurado, o se olvida de la ropa, o en los lentes se ha sentado, aunque es hombre muy sincero, vive siempre en el engaño, sirve el mate en el sombrero, o se olvida algún zapato, pero lo queremos porque es muy buenito, pone buenas notas, y tiene buen corazón, el otro día dijo, la Santa María, la niña y la pinta, pasan por Constitución. En una noche de enero, que regresaba a su casa, puso el cigarro en la cama, y durmió en el cenicero, el profesor distraído, siempre está muy apurado, o se olvida de la ropa, o en los lentes se ha sentado, aunque es hombre muy sincero, vive siempre en el engaño, sirve el mate en el sombrero, o se olvida algún zapato, pero lo queremos porque es muy buenito, pone buenas notas, y tiene buen corazón, el otro día dijo, la Santa María, la niña y la pinta, pasan por Constitución, el profesor distraído, siempre está muy apurado, o se olvida de la ropa, o se olvida de la ropa, o en los lentes se ha sentado, aunque es hombre muy sincero, vive siempre en el engaño, sirve el mate en el sombrero, o se olvida algún zapato, el profesor distraído, siempre está muy apurado, o se olvida de la ropa. No. 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 es invisible no lo van a ver. Ahí está. ¿Está el perrito ahí? Vení, ahora quiere que le ponga cucha cucha. Yo tengo un lindo perrito de pelo color café, no entiendo porque la gente me dice que no lo llevo a pasear al parque, ceñido por su collar. La gente pasa el angueto, con furia empieza a ladrar. Angueto, quédate quieto, que te prometo un lindo manjar, un terroncito de azúcar y un paseíto por la ciudad. Angueto, quédate quieto, la gente mira solo el collar. Y dicen es imposible, perro invisible, calamidad. Angueto no es invisible, es un perrito color café. La vida tiene mil cosas que son hermosas y no se ven. La vida tiene mil cosas que son hermosas y no se ven. Angueto, quédate quieto, que te prometo un lindo manjar, un terroncito de azúcar y un paseíto por la ciudad. Angueto, quédate quieto, los arbolitos te esperarán. No olvides que allá en el parque hasta las chicas te mimarán. Angueto, quédate quieto, de la correa no tires más. Angueto, quédate quieto, de la correa no tires más. Angueto, quédate quieto, adelante quieto, de la correa no tires más. Angueto, quédate quieto, adelante quieto, de la correa no tires más. Г 느�o Aparte de disfrutando, me emociona. A mí me emociona una persona sola, hasta 500 personas en la frontera. Soy muy sensible a las muestras de cariño. Yo quiero a la gente y la gente que la mente. Bueno, porque vos tenés una amistad incondicional con el público. Así como el tema que escribiste con Panam, que lo van a cantar ahora, ¿querés? ¿Cómo se llama? Cuento con vos. Cuento con vos. Cuento con vos, canta Panam con Carlitos. Un temazo en este homenaje a Carlitos Balá. Música, vamos. Piedritas en el camino, voy saltando las de a dos. A mí nada me detiene porque yo cuento con vos. Voy saltando desafíos y me armo de valor. Pase, pase lo que pase, nuestros pasos van de a dos. Yo sé que cuento contigo, yo sé que cuento contigo, yo sé que cuento con vos. Piedritas en el camino, no detienen mis pasos, por más que me tropiece, yo sé que cuento con vos. Pase, pase lo que pase, nuestros pasos van de a dos. Yo sé que cuento contigo, yo sé que cuento contigo. Pase, pase lo que pase lo que pase, nuestros pasos van de a dos. Yo sé que cuento contigo, yo sé que cuento con vos. Piedritas en el camino, pero no tengo temor, los valores de tu alma y tu lucha son mi inspiración. Amigos inseparables, la confianza es nuestra unión, para descansar te ofrezco un lugar. Estar en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. ¡Qué grande, qué lindo momento! ¡Qué lindo estar acá presente para ver toda la cara de todos ustedes! Pero bueno, como el 13 de agosto cumplió 93 años, tenemos un regalo para él. Le vamos a cantar todos el feliz cumpleaños porque tenemos una torta, por favor, que ingrese la torta. Ahí viene la torta, mirá, mirá qué cacho de torta, mirá, mirá, mirá. Que vengan todos los invitados que estuvieron hoy, Arianna, Jay Mamón, que vengan Alessandro, Fátima Flores, Gabriel Schultz. Están todos, Mariana Gallego. Acá están todos. Mirá qué linda torta. Y le cantamos todos. Vamos, 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 a la cuenta de tres. Ahí. Ahí, me encaché mal la música. Un play. Ahí, ahí, me encaché mal. Que nos gustan. ¡A la cuenta de tres. ¡Feliz! Que nos gustan. ¡Tambi con! Que nos gustan. ¡Feliz! ¡Sople, siempre, vamos, vamos! ¡Sople la vela! ¡Feliz! Ahí va. Que nos gustan. ¡Feliz! Que nos gustan. ¡No pongan, no pongan todavía! ¡Feliz! ¡No, es un él, es un él! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Ay, ya! Y acá está toda la familia, Martita, su mujer, su nieta, su hija. Están todos. ¿Dónde está Laura? No la veo. No, mujer. ¿Dónde está? Ah, ahí está Laurita, ahí está. Pero pará. Tengo una sorpresa. Tengo una pequeña sorpresa. Regalo de cumpleaños. No mío, ¿eh? Escuchá. Pará de comer un poco, prestarme atención. Hay un proyecto de ley de la literatura porteña que quiere declarar el 13 de agosto de cada año, que es el día del nacimiento de Carlitos Balá, quiere declararlo como Día del Animador Infantil. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡He venido regalo! ¡Ahora va a comer! ¡No, no, Dios mío! Te queremos mucho, Carlitos, mucho, mucho. Es un placer homenajearte. Me encanta ver las lágrimas de emoción de ustedes, de Adriana, de todos los que estamos acá emocionadísimos por ser parte de este homenaje merecidísimo a Carlitos. Carlitos, te queremos un montón. Yo también agradezco a usted y agradezco a la Dirección de Cultura, a esta reunión hermosa, al público que está presente, a toda esa gente, a vos principalmente también. Muchas gracias por todo, gracias de todo corazón a la amiga Panam, que tiene ocho años de vida conmigo. Ocho años. Señoras y señores, hasta aquí el homenaje de Carlitos Balá. Gracias a todos por haber estado. Mirá la lluvia de los dos. Gracias a la TV Pública. Gracias a ustedes. Homenajeamos a un grande, a Carlitos Balá, y lo hicimos con todo el amor. Gracias. Se queda con la plamación de la TV Pública. Los queremos, gracias. Comienza la función, y vamos a cantar, para divertir.